DRAGON BALL XENOVERS 2 Y tenéis mensajes personalizados para todos vosotros, tenéis grupos para que habléis conmigo en un futuro en privado y demás Por tanto, Pedro y Ricardo, gracias por el apoyo al canal y un gran saludo En segundo lugar, mi novia me echó ayer la bronca porque resulta que dice que no hago la cama para los vídeos y que la gente se va a quejar Tienes razón Y me gustaría mandar un saludo desde aquí, ¿no? Me gustaría mandar un saludo porque voy a seguir sin hacer la cama Fin Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de DRAGON BALL XENOVERS 2 Tengo muchísimas novedades, fechas de salida sobre el DLC, 2018, 2019 Y tengo varias cosas que contaros, así que quédate en este vídeo, dale un buen like Suscríbete al canal si no lo estáis Y bienvenidos a DRAGON BALL XENOVERS 2 En primer lugar, hoy vamos a comentar todas las dudas que tengáis acerca del DLC 8 de DRAGON BALL XENOVERS 2 Y es que Nanko Bandai ha ido comentando cositas y en algunas es cierto que se han equivocado ¿Vale? En cuanto a contenido Vamos a empezar por algo muy sencillo Como, digamos, la imagen promocional de este DLC Basado en DRAGON BALL XENOVERS 2 En la cual, gracias a esta imagen, podemos observar, está todo en japonés Que va a haber contenido Pues bueno, pues, de DRAGON BALL XENOVERS 2 Perdón, para DRAGON BALL XENOVERS 2 De DRAGON BALL XENOVERS 2 De DRAGON BALL XENOVERS 2 Y que van a haber descuentos en el juego hasta de un 70% ¿Vale? Es una imagen promocional Que vamos a tener y es respecto al DLC Pero, lo más importante es saber la fecha de salida ¿Vale? La fecha de salida Pero eso iremos luego, ¿vale? Después, pues bueno, pues Nanko Bandai España Nos comenta un poquito, pues bueno, pues entra en la arena del torneo de poder El nuevo mapa del DLC extra pack 4 de DRAGON BALL XENOVERS 2 Llegará este invierno junto con los personajes jugables Super Saiyan Gogeta, Super Saiyan Dios Gogeta Broly Super Saiyan Full Power Asegúrate de estar al nivel de este poderoso lugar Básicamente, os voy a poner las imágenes más grandes Para que las veáis El mapa del torneo de poder destruido A mí me encanta este mapa Con lo cual, me parece un mapa bastante, bastante bonito Y, eh, seguimos comentando cositas del DLC 8 ¿Vale? Aquí tenemos una imagen que viene de Japón Que es de Broly y de Gogeta Obviamente, con habilidades especiales de Gogeta De Broly Básicamente, lo que nos dice este DLC Es que va a salir en 2018 Por tanto, arriba en el título lo tenéis en amarillo Que se va a lanzar en 2018 No se lanzaría en 2019 Lo que quiere decirse Que el DLC 8 de DRAGON BALL XENOVERS 2 Se lanzaría en 2018 No en 2019 En 2019 tendríamos el modo foto Algunos modos nuevos Como vamos a poder comprobar Pero en 2018 entraría este DLC A finales de este mes, básicamente Eh, otra de las cositas más importantes Que me gustaría comentaros Ya comentamos sobre el modo foto ayer Ya hemos comentado varias cositas de estas Una de las cosas más importantes Que me gustaría comentar Es la existencia de un extra DLC pack set ¿Vale? Vosotros habéis conocido el extra pack set Que incluía el DLC 5 y el DLC 6 El extra pack 1 y el extra pack 2 Lo estaréis viendo en pantalla Pero parece ser que se va a anunciar Un extra pack set 2 Que contendría el extra pack 3 y el extra pack 4 Es un mini pase de temporada Que contendría el DLC 7 y el DLC 8 Para que nos entendamos Hay gente que no se lo ha creído Esto es completamente oficial Tenemos el extra pack set 1 Y el extra pack set 2 Y la gente me ha dicho Mark, ¿Cómo es posible esto? Si ya ha salido el DLC 7 Y no ha salido ningún extra pack Pues bueno, cosas de Nanko Bandai Lo han pensado más tarde Y creen que es correcto Que haya un extra pack set 2 Para todos aquellos que quieran El DLC 7 y 8 juntos a la vez Oye, yo no mando Son las leyes de la empresa Y yo no mando Toda esta información La tenéis en Twitter, ¿Vale? Toda esta información La tenéis en Twitter Podéis entrar Podéis verificarlo Podéis verlo Y aquí nuevamente Una promoción más De Gogeta y de Broly De Dragon Ball Super DLC Que va a salir finalmente En 2018 ¿Vale? Como estáis viendo la fecha 2018 Tranquilos porque este mes Vais a tener el DLC No sé La fecha exactamente Pero que sepáis Que este es el último mes del año Y que lo vais a tener En 2018 ¿Vale? Esto es una información Que os traigo de última hora Para que lo sepáis Para que no os perdáis Nada De lo que viene siendo Dragon Ball Sinoverse 2 Y por supuesto Me gustaría Que tuvieseis toda la información Actualizada Me gustaría decir Que todas estas noticias Las podéis seguir a través De mi Twitter Podéis seguirme en Twitch Y en Mixer Está todo en la descripción Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos veremos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Si no ves 2 Como siempre aquí en el canal Dale un buen like Suscríbete Y compártelo Para que la gente se entere Acerca de este nuevo DLC Y cualquier duda Me la podéis preguntar En los comentarios O en Twitter Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Chao